Hola, soy Lilian Bermejo Luque, soy investigadora Ramónica Bajal en el Departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada y soy la directora científica de la Unidad de Excelencia Filolab. La sociedad actual es una sociedad que se caracteriza por estar en medio de dos fuerzas que son igualmente crecientes. Por un lado, tenemos una creciente necesidad de diferenciarnos, de dar voz a voces que tradicionalmente han sido silenciadas. Y en ese debate colectivo cada vez somos más, cada vez se rompe más la división entre emisores y receptores. De manera que hay una tendencia a la dispersión, a la amplitud, a la diversidad. Pero a la vez también tenemos una tendencia a la concentración, porque surge de la necesidad de participar en proyectos comunes. Necesitamos coordinarnos, necesitamos coordinar nuestras creencias, nuestros planes. Manejamos conceptos filosóficos constantemente. Un ejemplo muy claro es el concepto de posverdad. Es un concepto filosófico que tiene que ver con hasta qué punto existe la verdad, hasta qué punto la verdad es algo único, objetivo o depende de la perspectiva. Y esto son cuestiones claramente filosóficas. Se hace sin ninguna solvencia filosófica y entonces a menudo se pervierte. Pero efectivamente el término por verdad es uno de los hits del año pasado en Internet, uno de los términos más buscados. En esta tensión nos estamos jugando el bienestar de nuestra sociedad. Necesitamos desarrollar buenas prácticas de discurso, de interacción social y ahí la filosofía cumple un papel central. Nuestro proyecto tiene con este objetivo tres líneas. Por un lado, a nivel conceptual, pretende analizar conceptos como el de verdad, que se contrapone en la actualidad al concepto de posverdad, como el de valores, razón, conceptos tradicionales de la filosofía para ver qué lugar ocupan todavía en los debates actuales. La segunda línea tiene que ver con proyectos metodológicos. En este aspecto, la teoría de la argumentación, el análisis de los tipos de controversias y de desacuerdos que podemos encontrar en la sociedad. La tercera línea del proyecto consiste en aplicar estos desarrollos conceptuales y metodológicos a debates actuales que son muy candentes. La ética de los negocios, la ética profesional, la bioética y la ética médica, con temas como los trasplantes, la eutanasia, la investigación con células madres. La idea es utilizar estos desarrollos conceptuales y metodológicos para ahondar en estos debates, desarrollar una perspectiva que pueda ser de utilidad real y hacer aportaciones también teóricas en esos campos. El que se haya roto la línea divisoria tradicional entre emisores y receptores, las redes han producido ese fenómeno, ahora todos somos cualquiera con una cámara, con un ordenador, es un emisor, hace que haya mucha más participación, mucho más debate, mucha más discusión y, sin embargo, sobre todo en España hay un gran déficit a la hora de desarrollar habilidades discursivas. No tenemos ni una tradición, por ejemplo, de debate como existe en las universidades norteamericanas, esto no existe o apenas existe, hay muy poquito en la universidad española, y luego tampoco se estudia la argumentación como tal. La argumentación, en cambio, es el método por excelencia de la filosofía, es a lo que nos dedicamos los filósofos. Entonces, pensamos que este tipo de habilidades son habilidades clarísimamente filosóficas y muy necesarias en el mundo en el que vivimos. ¡Suscríbete al canal!